Atención que la Fiscalía llamó a interrogatorio a la pastora María Luisa Pirakibe por presunto lavado de activos. La ley religiosa está además en medio de un escándalo por un video en el que afirma que los discapacitados no pueden predicar en su iglesia. Vamos en vivo al occidente de la capital del país con Julián Amado. ¿Qué pasa hasta ahora en la Iglesia de Dios Ministerial? Julián, buenos días. Hola Juan Diego, buenos días. Aquí en una de las sedes de la Iglesia Ministerial de Dios ya se abrió las puertas. La atención a la gente en próximos minutos estará, según nos cuentan, iniciando el primer culto del día. Y pues la única, la mamá de la senadora Alexandra Moreno Pirakibe, la señora María Luisa Pirakibe, no fue la única persona llamada a indagatoria. También conocimos que el senador Carlos Baena fue llamado también a indagatoria por un fiscal de la unidad de lavado de activos. Y las dos personas deben, a interrogatorio, deben, para que respondan por el presunto enriquecimiento ilícito o lavado de activos por inconsistencias presentadas en informes a la DIAN entre los años 2003 y 2006. Esta investigación se viene realizando desde el año 2010 y en los próximos días se definirá cuándo se va a realizar esta indagatoria. Pero la polémica por la presunta discriminación de la señora María Luisa Pirakibe sigue creciendo. Nosotros consultamos a otros religiosos, incluso a pastores de otras iglesias cristianas, quienes cuestionaron lo dicho por la dirigente de esta iglesia cristiana. Esta frase de la pastora María Luisa Pirakibe de la Iglesia de Dios Ministerial Internacional sigue causando polémica. Hay gente que llega a la iglesia sin un ojo, otros llegan sin un brazo, otros llegan sin una pierna, bueno, con algún defecto físico, ¿no? Y ustedes no pueden nombrar a esa persona como un predicador que se sube en un púlpito. Algunos expertos en el tema creen que la mujer se refería a este pasaje del libro del Levítico en el Antiguo Testamento sobre los que no deben ejercer el sacerdocio. En efecto, no deberá acercarse nadie que tenga algún defecto físico, ninguno que sea ciego, cojo, mutilado, deforme, lisiado de pies o manos, corobado o enano. Sobre el tema consultamos a representantes de distintas iglesias. Los que manejaban el templo eran sacerdotes. A ellos sí se les aplicaba las reglas del Levítico, de Baicra, donde una persona con discapacidad no debía oficiar en la traída de ofrendas y la traída del incienso. Jesucristo trabajó con personas con limitaciones físicas y cualquier persona con limitación física no tiene una limitación mental. Encontramos a un pastor evangélico en Florencia, Caquetá, que vive con una discapacidad y de esta manera predica. Sería lo que está diciendo esta pastora, no sé, como contradictorio con la palabra de Dios. Noticias Caracol no obtuvo respuesta de la congregación, así como del movimiento político Mira. Solo un concejal se pronunció en Twitter. Que eso no es discriminación, sino requisitos establecidos por Dios. Cuando ha visto presentador, te ve mutilado. Son reglamentos. Bueno, hacemos una aclaración. El senador Carlos Baena y la mamá de la senadora Alexandra Moreno, doña María Luisa Piraquive, fueron llamados a interrogatorio por un juez de la unidad de lavado de activos. Sobre este tema, el presidente Juan Manuel Santos también se refirió sobre la polémica por la discriminación. Y en su cuenta de Twitter aseguró, en nuestro gobierno penalizamos discriminación y adoptamos la política para proteger discapacitados. No hay derecho a discriminar. Eso es lo que ha dicho el presidente Juan Manuel Santos sobre esa polémica generada por el video de la señora María Luisa Piraquive. Y nosotros en Barranquilla encontramos nuevas denuncias contra la líder religiosa María Luisa Piraquive, quien se encuentra en el ojo del huracán por sus polémicas declaraciones contra los discapacitados. Claudia Tobar, una barranquillera de 38 años, dice que también fue discriminada por María Luisa Piraquive, la líder de una iglesia cristiana criticada por esta intervención. Claudia también fue miembro de esa iglesia en Bogotá, pero asegura que su calvario empezó cuando se enamoró de César Moreno Piraquive, hijo de la líder cristiana. Yo nunca estuve de acuerdo con la relación, porque yo era costeña, porque yo no tenía los dones para ser la esposa de César. Dice que lo peor vino cuando ella quedó embarazada, producto de esa relación. Ella ante la iglesia mandó apagar los micrófonos y dijo que perdonaran a su hijo, que su hijo había pecado, pero era que Dios le había dicho a ella que yo no era la esposa para él y que perdonaran que yo era el diablo. Y aseguró que Moreno le pidió que abortara. Él me dijo que para evitar un escándalo en la iglesia que mejor era que abortara, que no tuviera la niña. Pero Claudia se negó y ya su hija tiene 12 años. Me tocó denunciarlo ante el juzgado, luego gané ahí en el juzgado. Él siempre ha dicho mentiras, él siempre dice que es una persona insolvente, que él no tiene cómo sostener a la niña, que él no tiene dinero. Ella lo ve en internet, ve que viaja por todo el mundo y todas esas cosas, entonces ya se da cuenta que su papá tiene con que darle una buena educación. Tobar asegura que luego de vivir esta situación, las recientes declaraciones de la líder cristiana sobre discriminación a discapacitados no le sorprenden. Bueno, a esta sede de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional ya han ingresado varias personas, según hemos conocido, tiene bastantes seguidores aquí en este sector del noroccidente de Bogotá. Y según hemos conocido, estos centros religiosos también serían objeto de inspección judicial en el proceso investigativo que realiza la Fiscalía General de la Nación. Información desde el noroccidente de Bogotá, Julián Camilo Amado, Noticias Caracol.